Pues mira, siempre, bueno, hola a todos, lo viví afortunadamente cobijada por mi familia, que creo que es nuestro pilar, lo que nos mantiene aterrizados, lo que nos mantiene nuestro centro finalmente. Yo me alejé un poco del medio precisamente por eso, porque sí, fue demasiada información para la edad que teníamos. Y finalmente creo que no buscábamos la fama, simplemente buscábamos cantar, ser felices, hacer lo que realmente nos llena. Y ya con eso obviamente vienen pues los reflectores, los paparazzis, etc. Muchas de las notas que mencionas, o creo que casi todas, las amarillistas no fueron reales, no son verdaderas, pero pues son parte de, finalmente te hacen más fuerte, te hacen más inteligente, más sabia. Creo que regreso ahorita mucho más fortalecida del corazón, de la mente. Creo que antes estaba mareada con todo lo que había pasado. Realmente sí, siento que tuve actitudes en el pasado, a los 12, a los 13, a los 15, en la nueva banda que no iban ad hoc a lo que me habían inculcado. Pero creo que nunca es tarde para empezar de cero. Me siento, como te menciono, bastante madura mentalmente, sentimentalmente, con toda la disposición de ser una gran compañera, de que mis compañeros se puedan recargar en mí para cualquier cuestión. Nos hemos divertido muchísimo, nos hemos sincerado muchísimo. Y pues ahora que volví, no pienso irme jamás.